Juan Pablo Ayón, un joven que usó sus redes sociales para brindarles un apoyo a las personas más necesitadas de Nabolato, pudo gestionar operaciones, techos de lámina y compras de medicinas especiales. Había una gran necesidad aquí en el municipio de Nabolato, gente que no tenía trabajo, gente con enfermedades, además del COVID, otras enfermedades más graves. Su programa en redes, Juanpa te escucha, ha sido un medio de ayuda para las personas de Nabolato. Y yo me di cuenta que ya era el momento para empezar con este programa, para que la gente se diera cuenta de la gran necesidad que había. Entre una de sus labores, ayudó al pequeño Ramón, que necesitó de una cirugía de corazón abierto. Gracias a la ayuda económica de varios nabolatenses, se le pudo realizar la operación con éxito. Gracias a Dios, el caso llegó a escucharlo Juanpa, él nos ayudó mucho. Por su entrega y dedicación, Juan Pablo Ayón es Ciudadano del Año en Sinaloa.